19 de diciembre. Muy buen día, queridísimos hermanos y hermanas. Buenos días. Es sábado, ya cerquita, cerquita de la Navidad. El que ha de venir vendrá sin tardanza y ya no tendremos nada que temer porque Él es nuestro Salvador. Hoy quiero pedir muy especialmente por todos los enfermos y enfermas, los que están graves, los que cuidan de ellos por su familia y por los que están muriendo, que son muchos también. Esto es bien difícil, pero ponemos esa confianza, esa esperanza en su amor que se haga su santa voluntad en nuestras vidas. Señor Dios, que te dignaste revelar al mundo el esplendor de tu gloria mediante el parto de la Santísima Virgen, con sede nos te rogamos poder honrar con fe íntegra el admirable misterio de la encarnación y celebrarlo siempre con nuestra generosa entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A vivir con intensidad espiritual más que nunca esta cercadía de la Navidad y estas celebraciones del amor de Dios. Hoy las lecturas nos traen paralelismos, comparaciones bíblicas con el nacimiento de Jesús. En el libro de los jueces, en el capítulo 13, el nacimiento de Sansón, que también viene de padres estériles. Un hombre de Dios ha venido a visitarme, le dice la mujer. Su aspecto era como de un ángel, se manifestó. Venga, vas a concebir y a dar a luz un hijo. Así que este niño venció a los filisteos. Luego Dios lo bendijo, pero luego también él se rebeló un poquito y quiso confiar en su propia fuerza. Y hay aquí una enseñanza importante de que todos nosotros tenemos que confiarnos. Es en la fuerza de Dios, en el poder de Dios. Y allí veremos también el caso del anuncio del ángel al padre de Juan el Bautista y su nacimiento en el Evangelio. El Salmo 70, hermosísimo. Señor, que mi boca, Señor, no deje de alabarte. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y puedes, pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. Tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Qué lindo reconocimiento de que Dios nos ha cuidado. Nos creó por amor y nos mantiene por amor. Y por eso en esta mañana yo estoy contento porque tengo la vida y la fe. Tengo este día. No me lo merezco, pero aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote. Es mi orgullo. Yo endoso. Le pongo la firma. Tengo ganas de besar este Salmo. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote. Es mi orgullo. Ojalá que lo pueda hacer hasta el final de mis días. Y te deseo eso a ti también. Ven, Señor, a visitarnos. Ven, Señor, a visitarnos. Ven a ser nuestra alegría. Ven y habita entre nosotros compartiendo nuestras vidas. En un mundo frío, falta tu calor. Ven, Señor, ven, Señor. Ven, Señor, a visitarnos. Ven a ser nuestra alegría. Ven y habita entre nosotros compartiendo nuestra vida. En un mundo débil, falta tu poder. Ven, Señor, ven, Señor. Ven, Señor, a visitarnos. Ven, Señor, a visitarnos. Ven a ser nuestra alegría. Ven y habita entre nosotros compartiendo compartiendo nuestras vidas. Bello el canto también. En Lucas 1, 5 al 25. Ya Lucas hace esa narrativa y esa comparación entre Juan y Jesús. ¿Qué puedo sacar aquí de tantas enseñanzas? Primero, que para Dios no hay nada imposible, como en el caso también del nacimiento de Sansón. Isabel y Zacarías eran ya ancianos y también estériles. Isabel era estéril. Así que imposible. Por eso a Zacarías le costó un poquito entender esto y perdió el habla. Y dice que Juan convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos. Es que Navidad es esa reconciliación primero con nosotros mismos y con Dios y también con nuestros seres queridos, nuestra familia. Navidad es una fiesta de familia. Dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibir. Le pedimos a Dios que nos dé la capacidad, que nos ayude a prepararnos espiritualmente para que Dios encuentre ese corazón bien dispuesto para el nacer. Así que fue obra del Señor, dice esto, es obra del Señor. El Señor por fin se dignó quitar el oprobio que pensaba sobre mí, dice Zacarías, qué lindo. Algún día se quitará este oprobio de la pandemia. No dudemos que va a pasar y ojalá que seamos mejores. ¿Sabes algo del amor? Los caminos del mundo no son pocos, es verdad, pero todos conducen a una meta siempre igual. Todo hombre que nace llegará a la eternidad. Si el amor fue su conquista, siempre amor tendrás. Cuando demuestras paciencia, cuando tú sabes servir, cuando perdonas de corazón, sabes algo del amor. Cuando en las cosas no buscas, nunca tu propio interés. Cuando te entregas de corazón, sabes algo del amor. Sería todo más lindo si supiéramos amar. Habría paz en el mundo, habría más felicidad. No habría ricos ni pobres, solo hermanos de verdad. Una vida de cielo empezaba ya. Cuando tú sufres y luchas, cuando tú sufres y luchas, por defender la verdad. Cuando repartes hasta tu pan, sabes algo del amor. Cuando no envidias ni ofendes, cuando sabes tolerar, cuando sonríes y brindas paz, sabes algo del amor. En las luchas y pruebas de la vida es el amor, que ilumina, que salva, que da paz a tu interior. Es el cielo que empieza, porque el cielo es posesión del amor infinito, que es el mismo Dios. Cuando demuestras paciencia, cuando tú sabes servir. Cuando perdonas de corazón, sabes algo del amor. Cuando tú sufres y luchas, cuando tú sufres y luchas, por defender la verdad. Cuando repartes hasta tu pan, sabes algo del amor. Todo está dicho en este canto. ¿Quién lo compondría? ¿Quién lo haría? Oh, qué inspirado, inspirada estuvo. Yo también quiero saber y quiero conocer ese amor de Dios. Quiero profundizarlo. Te deseo eso para ti. Si nosotros sabemos amar, desprendiéndonos de nosotros mismos, vamos a ser felices. Y vamos a comprender que nunca nos faltará nada. El que comparte hasta su pan, nunca le faltará comida en su despensa, en su cocina. Créanmelo. El que comparte y reparte con generosidad, no le faltará nada. Y Dios le llenará también su alma de amor y de felicidad. ¿Cuántos deseos? Pienso mucho hoy en los que sufren. Tenemos que acompañarlos con nuestra oración y con nuestra solidaridad, si está a nuestro alcance, de hacerle llegar a alguien para ayudar a otros, como está ocurriendo. Bendito sea mi Dios. Así que le deseamos, te deseo todo bien, de verdad. Que no te desesperes. Qué linda oportunidad entra dentro de ti. Ora mucho y verás como nuestra vida, como tu vida se va a renovar. Así que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y mañana no te olvides también del cafecito cultural dominical con noticias de la semana. Te envío un fuerte abrazo en la distancia geográfica y física, pero en una gran cercanía del amor de Dios. Hasta mañana.